Nos da un poco de vergüenza hacer este vídeo porque nunca hemos hecho un vídeo así de mejores lecturas, ni de lista de libros, ni de esta manera de hablar desde más la subjetividad y lo que nos ha gustado. Pero bueno, este es el primero y la verdad es que me ha gustado bastante. Normalmente nos parapetamos en la teoría, nos parapetamos en la técnica, nos ponemos ahí detrás de lo que la literatura es. Y este vídeo es lo que más nos ha gustado del año y estamos, como dice Emilia, un poco nerviosos. Sí. Hemos visto muchos vídeos de la comunidad de BookTuber que hace sobre estas cosas, no solo los mejores libros del año, los mejores libros trimestrales. Y claro, es un formato maravilloso para comentar, para compartir y bueno, pues queremos hacer el primero, a ver qué os parece. También nos decimos que este top 10 de libros son 5 míos y 5 de Víctor, de las mejores lecturas del año 2022. No hemos metido libros de poesía, ni de teatro, ni de ensayo, es solo narrativa. Hemos metido un cómic, pero también eso es narrativa, no sé. Hemos metido un cómic. Y ya está, ¿no? Bienvenidos a Comete la Sopa Kafka. Este año, para mí, ha sido un año de lecturas buenísimas. Y no es mucha casualidad, porque a mí me faltan un montón de lecturas de estas, de pilares de la literatura del siglo XIX y XX. Pero este año, justo por eso, he dicho, me voy a leer estas cosas gordas, o no tan gordas, pero que todo el mundo reconoce. ¿Ya te has leído todas? No. Vale. El año que viene todavía tendrás pilares de la literatura. Sí, pero de estos libros queda un poco de vergüenza no haber leído. Los hermanos Karamazov. Sí. Y bueno, me han gustado un montón y son libros muy buenos. Podría no haber sido así, porque estos libros tan buenos... Bueno, no nos enrollamos. Mi quinto mejor libro del año es La Mujer Helada, de Anierno. Parece que estáis dando premios. De verdad. Hicimos un vídeo sobre ese libro, lo dejamos por aquí, por si queréis echarle un vistazo, así que tampoco quizás tenga mucho sentido que me extienda sobre él. Pero a mí me ha gustado un montón, y está en el quinto lugar, por lo político que es. Porque es un libro muy valiente y no es fácil transmitir un mensaje tan político y que el libro se sostenga. Que no sea un libro demasiado cargado, que uno diga, menudo rollo, ¿no? Pero lo que consigue Arno, y por eso está en el quinto lugar y por eso a mí me ha flipado, es que el discurso político que tiene el texto, no es un discurso político sobre el texto, sino necesario para el texto. O sea, el libro de La Mujer Helada no podría existir sin un discurso político detrás como el que tiene. Y a mí es un discurso político feminista, además, es lo que me parece maravilloso. O sea, lo que consigue Arno ahí me parece flipante. Y la primera página, además, me gustó mucho, me estremece mucho y por eso lo he puesto en el quinto lugar. Y lo tenéis ahí el vídeo que sacamos aquí en una reseña y la vez que nos gustó mucho. Para mí también, aunque no lo he sacado en mis cinco mejores libros del año, Arno también fue uno de los grandes descubrimientos. No había habido esa autora y muy guay, la verdad. Para mí la selección de los mejores libros del año no ha sido muy difícil, solo, como sabe Emilia, hacer más ficha de cada libro. Y ha sido tan fácil como ir a buscar y buscar esos libros que tengo remarcados como los mejores del año. Es verdad que me salían como siete, ocho o nueve textos y de ahí bajar a cinco me ha costado. Pero bueno, estos son los mejores libros del año y aquí van. No están en orden, los he puesto según me ha dado la gana. ¿Qué cobarde? ¿Qué es un cobarde? No, es que no lo sabía y los he puesto tal cual. Y también vais a ver que hay muchos libros de bibliotecas. Porque, bueno, me gusta mucho coger libros de bibliotecas. Sabéis que hay libros buenos, hay libros medio buenos y libros no tan buenos. Y de los últimos la pena es que leemos muchos así. Entonces me gusta mucho ir a las bibliotecas, me gusta mucho coger libros, equivocarme, devolverlos. Me gusta mucho ir un viernes, por ejemplo, por la tarde a la biblioteca y ver la gente ahí como buscando como plan para el fin de semana. La verdad es una cosa muy guapa y al menos en Madrid tenemos una buena red de bibliotecas y ojalá se mantenga mucho tiempo. Vamos con el primero de mis grandes libros del año 2022. Casas muertas y oficina número uno de Miguel Otero Silva. Dos novelas cortas que leí con una diferencia de semanas y que, bueno, Trotalibros ha unido en un solo libro. De manera creo que muy acertada porque son dos historias que va una cronológicamente después de la otra, comparten la protagonista y aunque son dos novelas independientes, se pueden leer por separado sin ningún problema, se complementan, ¿no? Porque son como dos movimientos, ahora veremos como que se llevan muy bien. Quizá no hayáis oído hablar de Miguel Otero Silva, yo no había leído nada de él, pero es un autor venezolano que en su tierra es uno de los grandes clásicos del siglo XX y, bueno, pues muy leído y muy reconocido. La primera novela, corta, Casas muertas, nos habla de la desintegración de un pueblo, Ortiz, cómo caen las casas, casi en ruinas, cómo van enfermando los vecinos, cómo va la escuela cada vez teniendo menos niños, cómo va habiendo cada vez menos comercios, es decir, una sociedad como que se va viniendo abajo. La segunda novela, oficina número uno, es justamente lo contrario. Nos cuenta la creación de una ciudad, primero un pueblecito y luego una ciudad, desde cero. Cuenta eso, como los conflictos, como las dificultades de esa sociedad que se va creando alrededor de esos pozos petrolíferos y, bueno, el libro es una gozada porque es una especie como la fiebre del oro en el oeste americano, pero en Venezuela. Es una extrañeza, la verdad, muy chula de ver. Me encanta por esa cosa épica, por esa cosa casi mítica de la desaparición de una realidad en Casas muertas y de la aparición de otra realidad en Oficina número uno y, bueno, mola también porque es una novela coral con montones de buenos personajes. Es grande por muchas cosas. Un libro, dos novelas, que os aconsejo de verdad, que tiene un estilo muy acorde con lo que se está contando y, bueno, de la edición que os voy a decir. Jan Trota Libro siempre cuida mucho y es estupendo para leer, para disfrutar y para regalar. Yo sí que las he ordenado, ¿no? Pero ahora entramos... La Mujer Helada me gustó mucho, pero estoy más o menos satisfecha de esa posición quinta, que es una posición absurda, como toda la ordenación del mundo. Pero aquí sí que de verdad me ha costado un montón colocar el cuarto, el tercer y el segundo libro. Muy difícil. Pero bueno, mi cuarta lectura del año es El amante de Margarit Duras. Es un libro increíble. No sé si lo habéis leído, pero es un libro muy increíble. A mí me ha gustado mucho. Es un libro muy sutil y es un libro que podía estar perfectamente en la primera posición del top 5 de lecturas, porque es que es increíble. Lo que hace Duras en este libro, cómo va y viene, cómo mezcla los temas de su madre, los temas de su amante, los temas de su infancia, los temas de su hermano, cómo maneja el tiempo. O sea, es increíble lo que hace Duras con el tiempo. Se va al pasado, utiliza el presente cuando está hablando del pasado, luego vuelve al presente del tiempo desde el que se narra. Es que está muy bien escrito. Me gustaría volver a leerlo porque no pillé cómo estaba hecho. O sea, llegó un momento que fue como, vale, me entrego a ti totalmente y hazme lo que quieras. Porque al principio decía, ¡ala, qué flipante! ¿Cómo ha cambiado aquí el tiempo? ¿Cómo ha mezclado este tema? Y al final ha sido como, balanceame como quieras y eso yo creo que eso te dice que un libro, para mí es como señal de que un libro es buenísimo. Es un tema complicado. ¿De qué va? ¿Te amantes? Sí, vale. Va de una chica, una niña, no sé qué la tendrá, pero vamos, es pequeña, que tiene su primer encuentro sexual con un hombre mayor. Y lo cuenta la mujer de mayor. No es un libro de trama, así que no es desvelo nada. Maravilloso. Etan Flom de Edith Wharton, una de las novelas más conocidas de Edith Wharton, junto con la era de la inocencia. No sé, no sé a vosotros, a mí me encanta esta autora americana de principios del siglo XX. La hemos reseñado en el canal, lo dejamos por aquí. Me la descubrió un estupendo amigo con la novela de las hermanas Banner, que es un pedazo de novela. Y luego he leído de ella La solterona, Los reflejos de la luna, El diagnóstico, estupendo libro, algunos de sus libros de cuentos también muy buenos, no sé, es que Edith Wharton mola un montón. Y bueno, por hablar de Etan Flom, que es el libro de ella que he leído este año, narra la historia de un amor imposible, un amor truculento, el prota, que es Etan Flom, le hace ojitos a Mati, que es la prima de su mujer. Vive con ellos porque la esposa está enferma y les ayuda en casa, ¿no? Pero le hace ojitos quiere decir que le gusta, al primo le gusta a ella o a ella le gusta a él. Yo creo que se gustan los dos. Sí. Sí. Y aprovechar un momento que ella tiene que ir al hospital, la esposa me refiero, y ahí no os cuento, pero lo podéis imaginar. Una historia desastre. De amor, de amor. El amante también es de amor. No sé, no sé qué deciros de la novela, está muy bien contada. El escenario, todo lleno de nieve, tan aislado, hace mucho en la novela, es un personaje más. Y yo me quedo, si me dejáis, con una escena que es la escena del trineo. Un trineo donde los dos amantes se tiran monte abajo, hay un árbol abajo, no os voy a desvelar más. Es un pedazo de novela. Me ha gustado mucho leer Et en France. Ah, muy metafórico, ¿no? Claro. Mi tercera mejor lectura del año es Madame Bovary, de Flaubert. Eso, claro. Ah. Madame Bovary, bueno, a mí me... es que me ha... me ha parecido una novela increíble. O sea, como decía del amante, esta puede ser perfectamente... O sea, ¿cómo voy a comparar Madame Bovary con el amante, no? No porque esta sea mejor, lo otro... Es que son cosas tan diferentes. Además la leí en verano en una hamaca en un camping y también fue... fue muy apropiado el escenario. A mí me parece increíble esta novela, de verdad. Me parece que Flaubert tenía un manejo de todo. No voy a entrar en decir todas esas cosas típicas de lo que se dice sobre esta novela porque, bueno... Pero es la leche. Y además, para mí, es como la novela con mayúsculas. O sea, no tiene... Quizás no tenga para mí mucho sentido comparar esta novela con otras novelas porque es como... Madame Bovary es la medida de todas las cosas, ¿no? Es como la novela perfecta para mí. O sea, es que es perfecta. Tiene un ritmo, tiene un manejo del protagonismo, tiene una trama... Hay gente que dice que no pasan cosas en Madame Bovary, que es un texto aburrido. No sé por qué dicen eso. Pasan todo el rato cosas. No es un texto aburrido para nada. Tú decías un día hablando conmigo que no es que Madame Bovary es la novedad perfecta, sino que hemos construido la novedad perfecta a través de Madame Bovary, ¿no? Es como que es el modelo y claro, por eso es perfecta. Sí, sí, sí. Porque es a partir de ella, ¿no? Sí. No es un libro para nada, nada tosco, nada hecho con trazo grueso. Es un libro muy cuidadoso en lo que cuenta, que entra ahí en emociones complejas. Y luego Emma Bovary, ¿no? A mí me ha gustado ese personaje de Emma Bovary. Y yo, como toda persona de mi generación, por supuestísimo, soy anti amor romántico total. Pero Emma Bovary creo que es mucho más que eso, ¿no? Es ese personaje que no se conforma con la vida que tiene, que desea lo que no existe, que busca, que busca, que busca, aunque eso la destruya, que es lo que obviamente acaba pasando, ¿no? Y la edición de Catedral de la Leche, ¿no? Bueno, por supuesto, sí, sí. La edición increíble, traducción, la verdad es que no he comparado, no sé mucho de traducciones, pero vamos, a mí no me ha hecho llorar en ningún momento. Increíble. Vamos a sacar un vídeo el siguiente sobre traducciones. Sí. Vamos a entrar, vamos a tener una entrevista, no hemos hecho ninguna, a ver qué tal sale ese formato. Sí. Pero estamos con el rollo de las traducciones porque... Sí, sí. Es muy interesante, claro. Bueno, increíble Madame Bovary, increíble Flaubert, increíble esta novela, y ni siquiera es demasiado larga, ¿eh? Yo pensaba que me iba a meter en uno de estos tochos infinitos, no es demasiado larga, ¡buah! Bestial. Hermanos de Alma, de David Diop, senegalés. Una novela escrita en 2019, una novela que reseñamos en el canal, lo dejamos por aquí. Hicimos una comparación con The Batman, una cosa un poco loca, pero... pues moderna total. Salió muy bien el vídeo ese. Hermanos de Alma, me afectó mucho esta novela, me llegó... me llegó aquí dentro porque es una novela sucia, es una novela dura, es una novela que nos habla de la Primera Guerra Mundial, de las batallas ahí en la trinchera, una cosa ahí peleaguda, pero, fijaos, no es una novela que nos hable de grandes heroicidades, de grandes batallas, es más bien como nos cuenta una guerra interna, nos cuenta como esa batalla que tiene el protagonista consigo mismo, una novela que nos habla de la culpabilidad de sobrevivir, ¿no?, de la marinera, que nos habla de la amistad y que tiene como tema de fondo pues esa cosa del colonialismo europeo en África. Espera, que me estoy rascando un ojo. Ya. Ya. Me encantó, Hermanos de Alma, porque nos narra con otra mirada, nos narra con otro lenguaje, nos narra con otro imaginario, es que nos habla desde otro lugar. Y, no sé, hablas desde la tradición, hablas desde la colectividad, habla desde la magia, curiosamente también, o por ponerlo solamente un detalle, el protagonista de Hermanos de Alma habla de su amigo como mi más que hermano, ¿no? Es como, joraba, es como que le faltan palabras para definir a ese hermano suyo que es mi más que hermano, ¿no? Y refleja esa dificultad del lenguaje, en este caso el francés, que es el original, para mostrar el vínculo que tienen entre esos dos personajes, ¿no? En la historia no os cuento mucho, pero ese hermano del alma, ese más que hermano le acaba yendo mal, él sobrevive, bueno, una novela de verdad para presentarse, agarrarse bien y leerla. Muy buen libro, Hermanos de Alma. Me está gustando hacerlo. A mí también. Vamos con mi segunda mejor lectura del año, que yo creo que es el libro que más he disfrutado de este año, incluso, no más que el primero, pero, bueno, de manera diferente, también lo leí en verano, el tambor de hojalata de Guntergras. Este sí que es un tocho clásico, está lleno de cositas, porque en ese momento dije, voy a poner cositas y habíamos pensado que a lo mejor podíamos hacer algún vídeo, pero todavía le estamos dando vueltas y no sabemos muy bien cómo enfocarlo todavía. Me ha flipado, este libro me ha flipado, me ha flipado de verdad. Creo que tengo que justificar un poco que esté en la segunda posición y que esté por encima del amante de Duras y Madame Bovary, de Flaubert, y es que, bueno, ordenar los libros en un orden es imposible, entonces he tenido que pensar qué criterio tenía para ordenarlos y al final, como no podía ser de otra manera, lo he hecho desde mi subjetividad. He dicho, ¿qué libro de verdad he disfrutado más? También es difícil, porque es verdad que este lo he leído el último, entonces tengo como más reciente el recuerdo, pero por eso lo he puesto aquí, porque ese lo he disfrutado más. Lo he disfrutado por la longitud, hacía tiempo que no leía un tocho y a mí me gusta el efecto tocho, también me gusta el efecto corto, pero el efecto tocho me gusta, esa inmersión total en un libro, por el mundo que despliega y por el narrador tan jugón y desde luego por el personaje central. Este libro para mí es el personaje de Oscar Márcara que no sé cómo Gunther Glass pudo dar con ese personaje, es increíble, es increíble, es increíble y gracias a ese personaje puede contar los momentos o los años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial entre Polonia y Alemania y lo cuenta desde un lugar extrañísimo, fascinante y le permite hacer unas cosas con el lenguaje, unos cambios en la forma, unos juegos que además es que cuando uno dice uy, podría estar empezando a aburrirme entonces plas, Gunther Glass viene y te hace un cambio, te hace un juego formal fascinante o te hace una ruptura del nivel de realidad por ese personaje tan peculiar que ha elegido el de Oscar Márcara que es desde donde despliega toda la novela. Yo no he leído la novela del novel alemán pero casi casi es como si lo hubiera leído porque Emilia me la ha contado tantas veces o sea, como le ha costado leerla, claro, entonces llegaba y me contaba pues ha leído esto y ha pasado esto otro y prácticamente me la puedo dar por leída en realidad. Como que me ha costado leerla. De tiempo. El personaje de Oscar Márcara es alguien súper peculiar, hay una peli, no la he visto la peli, es alguien que en el momento de su nacimiento no piensa como un bebé, es alguien que tiene plenas capacidades intelectuales, ¿no? Desde el momento de su nacimiento decide que va a dedicarse a tocar el tambor. Hay al principio unos momentos en los que recuerda y cuenta el momento de su nacimiento que a mí me han parecido increíbles, pero el que me acaba de entrar un whatsapp ahí en el móvil y me está excediendo, ya se ha ido. Y lo más curioso es ese personaje que decide no crecer, decide quedarse no sé si en la edad de dos años o de tres años y decide no crecer por propia elección, ¿no? Entonces, eso le permite a Montalegras contar lo real desde un lugar extrañísimo y muy bizarro, ¿no? Además, tiene mucho sentido el humor, a pesar del mundo que despliega y el mundo que cuenta, tiene mucho sentido el humor, que no sé, que es una novela muy buena, de verdad, a mí me gusta un montón, es verdad que es irregular, hay momentos en los que uno dice ya quizás te estás flipando un poco, Gunther, te está ordenada en tres partes, por eso decía que tenía que justificar un poco que estuviera aquí, la tercera parte a mí me ha parecido un poco peor que las dos primeras, aunque tiene partes muy buenas, por ejemplo, me ha gustado muchísimo el último capítulo de la primera parte, la que se cuenta La noche de los cristales rotos, increíble como se cuenta eso, pero es verdad que es una novela irregular y por eso ponerla delante de Madame Bovary que es como redonda o incluso delante del amante, que es que son tres novelas tan diferentes, pero ya he puesto aquí porque la he disfrutado más, o sea, al final, yo creo que disfruto más de esos libros que no son tan redondos como Madame Bovary, pero que están a punto de precipitarse al vacío pero no se precipitan, están ahí jugando, estás un poco como fuera, ves, como un poco fuera, sí, como que te estoy empujando, vale, vale, Plop de Rafael Pinedo, un autor argentino al que tampoco había leído y, bueno, ha sido una de las últimas novelas del año y una de las últimas sorpresas y la verdad es que me ha dado una alegría, me la recomendó un amigo y, bueno, la recomiendo de vosotros, de verdad, Plop, una belleza. Plop es el nombre del protagonista que tiene ese nombre por el ruido que hizo al nacer al caer al barro, Plop. Plop nos habla de unos personajes y de una tribu en un mundo posapocalíptico, un mundo en descomposición, un mundo de mierda, un montón de violencia, un montón de hambre, de miedo. Plop narra como este Plop primero al nacer es acogido por una mujer, un poco medio bruja, que si no es por ella, pues acabaría muriendo este muchacho, pero poco a poco él va viendo cómo funcionan las cosas en la tribu, va tomando poder y, bueno, no os cuento más porque cuenta de verdad mucho sobre la condición humana, habla mucho sobre los miedos, sobre los poderes, sobre las envidias, está contado con una manera, fijaos, de una manera muy sencilla, casi antiliteraria, son unos casi, bueno, es que el título casi sigue como la manera de hacerle toda la novela, son frases muy cortas, párrafos muy cortos, una sintaxis muy, muy, muy sencilla, ya os digo, casi antiliteraria, pero aún así muy eficaz, aún así muy potente. Es verdad que no hace todavía muchos meses que lo he leído, pero no se me va la historia de la cabeza, es un libro corto y lo vais a disfrutar, de verdad, la verdad es que me ha gustado un montón. Vale, pues voy yo con mi mejor lectura del año y la verdad es que sí que he tenido dificultad para ordenar El tambor de Ojo a Lata, El amante y Madame Bovary, pero no. Aquí lo tienes claro. Aquí sí. Y bueno, seguro que tú lo compartes. ¿No? Sí, me gusta mucho, pero dilo, cuáles antes que lo diga yo. Moloid, de Samuel Beckett. Es Alianza y es la edición, lo compré en una tienda de segunda mano en la subterránea, que antes tenía tienda física, pero ya no. Es verdad que los libros anteriores son muy buenos, pero este libro, Moloid, es otra cosa, es que es otra cosa. Los otros libros, al final, están contando una historia, pero este libro, la historia, es lo de menos. Aquí no tiene ningún sentido, la verdad es que no he contado mucho los argumentos de los libros, pero no tiene ningún sentido contar los argumentos porque el argumento da igual. Hay un argumento, hay una historia, pero no es lo relevante en absoluto. Es como si Beckett o como si el libro de Moloid le dijera a los otros cuatro libros de la lista, incluidos los de Victor, no, bueno, no los he leído todos. Y bueno, sí, muy bien, vosotros contáis historias, pero lo que yo hago es otra cosa, lo que yo hago son piruetas con el lenguaje, piruetas con mi narrador, piruetas que no es posible hacer, pero que hago, y encima parece que te estoy contando una historia. Es un libro muy bestia, muy bestia, muy bestia. Es una trilogía que escribió Beckett, así que todavía tengo el segundo y el tercero, pero bueno, son libros que yo prefiero leer cuando hay un espacio así como de vacío y puedo leerlo y dedicarle atención porque si no, se te pira, porque juega tanto que no, es difícil de seguir. Yo no sé cómo puedo escribir esto de Beckett, de verdad. Está ya loco. Es un señor ahí como así, ¿no? Sí, como escribía en otro idioma. Claro. Vale, terminamos estos 10 mejores libros del año 2022 con un cómic. Quería traeros un cómic porque yo leo mucho cómic, me gusta un montón este género, me fascina el lenguaje de las viñetas, la potencia, su marginalidad, que aún tiene el cómic, ¿no? Mucha marginalidad y eso permite todavía que los dibujantes de cómics sean todavía muy jugones, sean... prueben muchas cosas nuevas y hablen de cosas que quizá no nos permitimos en la novela todavía y ole, ole por ello. Bastian Vives, no sé si le conocéis, es un autor francés que... él hace los dibujos, él hace también la trama, tiene una sensibilidad fabulosa para contar las cosas pequeñas, para contar las emociones de los niños, de los adolescentes, para hablar sobre el amor, un autor de verdad, Bastian Vives, si no lo habéis leído, maravilloso. He leído de una hermana, El gusto del cloro, Polina, que es una historia sobre la ganza, precioso, pero... me quedo con... con la blusa, de verdad. Es el libro que he leído este año y me parece de todos, el mejor álbum de cómic de Bastian Vives. La blusa cuenta la historia de Severín, una muchacha que estudia en la universidad, que tiene un novio que es un poco idiota, que se gana un dinero haciendo de canguro, por las noches cuidando niños, y una noche, uno de estos niños, pues se pone malito, se pone malita, es una niña, y le vomita encima. Entonces llega el padre de la criatura y le deja una blusa a Severín para que se cambie y se pueda marchar a su casa. Bueno, pues esa blusa, una blusa blanca, una blusa de seda, le va a cambiar la vida a la protagonista. Parece algo mágico esto que os digo, pero no, no tiene nada que ver con lo mágico. El cambio tiene más que ver con el modo en que Severín se ve con esa blusa, en el modo en que se comporta Severín con esa blusa ante los demás y en el modo en que los demás ven a Severín con la blusa puesta. Es una historia feminista, es una historia muy bella, es una historia bien contada también, que nos habla sobre el proceso necesario para alcanzar cierta libertad, para alcanzar la independencia, para respetarse y al mismo tiempo ser respetada, no sé, para quererse a una misma. Es una historia de verdad muy bella. Quería terminar en los cinco libros del año con este álbum que de verdad tiene mucha sutileza y está muy bien hecho. Bastien Vives tiene un trazo muy sencillo, tiene una cosa muy bonita que, bueno, no sé, echarle un ojo. Está escrito en blanco y negro y hace una cosa que Vives muy interesante y es que muchas veces o algunas veces los rostros de sus personajes aparecen sin dibujar. O bien le quitan los ojos, o bien le quitan los ojos, la nariz y la boca y aparecen como personajes sin cara y eso hace que en esos momentos los lectores tengamos que dibujar la emoción, tengamos que poner nosotros ese hueco y ver cómo se sienten los personajes porque son momentos como de oh, y no sé, de verdad, la blusa, Bastien Vives, un pedazo de álbum ilustrado, un pedazo de cómic. También tiene una lectura de clase, ¿no? El libro, ¿no? Puede ser. Es una blusa como de cambio de clase. Sí, 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 es muy sensual, bueno, tiene muchas lecturas, tiene muchas lecturas, sí, es verdad que también lo tiene. Contándoos qué os parece este tipo de vídeos así, más desde este lugar que no solemos pasar mucho por aquí, pero a mí me ha gustado, y me ha gustado el ejercicio de ordenarlos, aunque, bueno. Hombre, la mayoría de estos libros que he leído los he leído porque han sido amigos que me han dado esas referencias, ¿no? Entonces es una manera como de devolver a la comunidad y decir, oye, lees este libro que es muy bueno de verdad. Nada, que os vaya muy bien. ¡Feliz año! ¡Chao! ¡Chao!